Para mis amigos del signo es Sagitario, te sale la carta del sol, es el, es el, si de por sí a Sagitario lo domina el sol y te sale la carta del sol nos dice que definitivamente va a ser un mes de realizaciones, de ambición, la ambición no es mala Sagitario, la ambición es lo que nos hace que nuestra mente y nuestras acciones se muevan para conseguir y tener algo nuevo y así que va a ser el mes de la ambición. Tú tienes que grabarte Sagitario, yo ambiciono ser felices, yo ambiciono tener un cargo, yo ambiciono ser muy bueno en mi trabajo, la ambición no es mala porque hace que tú tengas una fuerza extra para empezar a crecer. Que tus días cabalísticos va a ser el día 6, 9, 12, 21 y 25 de junio, que tu color va a ser el color amarillo y rojo, que los signos compatibles en todos los sentidos va a ser Capricornio, Aries y Leo. Que vas a tener dos golpes de suerte en cuestiones de lotería con los números 01 y 07, que te dice el arcángel Jofiel, que es el que nos va a ayudar para estar mejor. El arcángel Jofiel es el que nos dice, sé feliz, tienes todas las armas para hacerlo Sagitario, cuida tu salud, cuida tu cuerpo y tu mente, que definitivamente los sueños siempre se hacen realidad, siempre. Nada más es seguirlo y darle continuación. Cree en ti, que el final de una situación difícil la vas a poder resolver sin ningún problema y que estás en ese momento de empezar a crecer. El Sagitario va a poder salir de viaje y ese viaje le va a dar recompensas, estabilidad y crecimiento. Recuerda Sagitario, la ambición ante todo, pero no caer en la soberbia, no caer en la crueldad ante los demás, ser un poco más bueno contigo mismo y con los que te rodean. Y verás como las energías positivas empiezan a acomodar.